Sí, hoy estuvimos en La Libertad, venimos a entregar un aula en el bachillerato de La Libertad, un aula ya equipada con sus butacas, protecciones en las ventanas, su instalación eléctrica, le entregamos algo muy necesario para la escuela y de ahí nos brincamos para este lugar, aquí la calle Emiliano Zapata de La Libertad, estamos dando un banderazo de un pavimento muy importante, obviamente las reglas de operación no lo marcan, lamentablemente pues lo hicieron, hay algunos adelantos pero están por partes, entonces nosotros lo que queremos de una vez es ir entroncando todo el pavimento para una calle muy principal como la de Emiliano Zapata, entonces a todos los vecinos les digo que tengan paciencia porque el proyecto ya está considerado para toda esta calle tan principal. La inversión de este pavimento son 2 millones 100 mil pesos, se están considerando todas las atenciones, toda la calidad que se requiere de esta obra y así como esto seguiremos planeando las demás. Sí, les comentaba hace un momento, la Comunidad de La Libertad estamos ya a punto, también echándole ganas para que se convierta en Junta Auxiliar, estamos ahí ya gestionando todo lo que se puede gestionar para que se convierta en Junta Auxiliar porque ya tiene la capacidad, ya tiene todos los medios para que ya sea una Junta Auxiliar, solo hay que ajustar algunos asuntos ahí por ahí administrativos de territorio y entonces la Libertad también tiene una prosperidad. Les comento y les digo, la Libertad puede crecer ordenadamente con sus calles amplias, con sus banquetas para los peatones, para la gente y también en esas banquetas a veces va creciendo la comunidad, ya se pueden poner los tubos de agua potable, su drenaje en medio, tiene todo la libertad, solamente les pedimos su participación a todos ellos que a veces mucha gente dice, bueno, ves que yo no doy el espacio porque no tengo carro, pero sus hijos el futuro lo van a tener o a veces cuando pasa algún accidente o algún baile que puedan tener acceso, les pido de verdad su participación, nosotros como gobierno estamos con toda la intención de hacer estas cosas, pero todo depende de la comunidad de la libertad, pero yo la veo la gente de la libertad muy positiva, desde, me comentaban de verdad los ciudadanos que desde anoche estuvieron ahí haciendo sus conexiones en la parte de arriba, que no se desesperen, estamos trabajando sin prisas pero sin pausas, ya es un compromiso que es el, los dije, tengo un compromiso moral con los ciudadanos, que sí lo vamos a hacer y lo vamos a realizar. Pues bueno, son cuestiones de verdad de cada administración, en su momento cada quien trabaja con una visión totalmente diferente, cuál es la ventaja de la libertad, la libertad hoy los puedo mirar a los ojos y de frente jamás ocupé ninguna artimaña para persuadir su voluntad popular, siempre les hablé de corazón y hoy todos ellos pueden reclamar lo que les pertenece, ¿por qué? porque ejercieron una voluntad popular, ejercieron un voto de corazón y hoy por eso esta gente no se les puede quedar mal y si así lo hiciere, pues como lo dijimos, que el pueblo me lo demande, entonces tienen esa voluntad y lo digo públicamente, de verdad hay un compromiso moral con todos ellos y vamos a cumplir con estas promesas, realmente y son compromisos, lo único que tenemos que hacer nosotros es repartir los impuestos que ellos pagan con honestidad y justicia, es lo único que tenemos que hacer. ¿En qué tiempo estará terminada esta calle? Son tres meses, en tres meses ya considerando el clima y todo, bueno si no pasa algo mayor, pero yo creo que en tres meses aquí los señores dicen por ahí estarán estarán estrenando en este camino, entonces ya para que no se ensucien los zapatos y se pueda disfrutar, ¿no? Sí, el recorrer La Libertad te lleva excelentes sorpresas, tiene varias colonias, ¿no? La vez pasada recorrimos una parte donde ven los artesanos, donde todavía con un burrito, con un caballo están moliendo el barro, ¿no? Entonces, esa gente se le tiene que apoyar ya con máquinas modernas, ¿no? Por ahí en su momento un señor también pidió una picadora de zacate, son muchas cuestiones que tiene para La Libertad y también yo les comentaba, ya tenemos una marca de destino que ellos lo pueden ocupar para promover sus productos. Hay de mucho, de mucho que hacer, la gente se dedica a la agricultura y nosotros tenemos que gestionar con todos los sectores para que llegue lo que tenga que llegar a cada uno de los sectores acá en La Libertad y lo vamos a hacer con mucho gusto porque aparte nos apasiona servirles y más ahora que estamos nosotros ahora sí en una sintonía desde allá arriba hasta acá abajo, creo que estamos en línea y eso se valora y es gracias a los ciudadanos. No, pues sí, yo le hago la invitación a todos los paisanos de La Libertad y los que nos ven por este medio, que no falten el 15 de septiembre, es el primer grito de su servidor, será para mí un honor de verdad algo patriótico, a mí me pone muy en alto dar ese grito, los invito a todos, habrán espectáculos buenos, de calidad, vamos a traer un grupo que hace unos años tuvo mucha aceptación, los jóvenes a lo mejor no les gusta mucho, pero tiene que haber un poquito de todo, entonces los esperamos a todos que no falten este 15 de septiembre en el 209 aniversario de este grito de independencia, entonces pues que viva la libertad, que viva Zacapuola y que viva México. Gracias, gracias, gracias. Sí, muy bonito, muy bonito, se le agradece al señor presidente por el apoyo que nos brinda, que lo hace con todo amor y pues también gracias a su esfuerzo, pues nos vamos a sentir muy beneficiados con esta pavimentación porque sinceramente lo necesitamos, en tiempos de lluvia quedamos como los puerquitos bien enlodados ahí, nuestros niños con los zapatos bien lodosos, pero gracias al señor presidente y pues toda la comitiva que nos honra con su presencia, le estamos muy agradecidos, sinceramente agradecidos y para este pequeño proyecto les invitamos un tlayoyito ahí, ándele, sí, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristóforo Hernández Pérez, vecino de esta comunidad de La Libertad, estamos ahora sí este día contentos por el banderazo que vino a dar el señor presidente, Bodio Santos, se le agradece mucho a toda la comunidad y pues va a ser beneficiada una institución educativa que es la Escuela Telesecundaria, vecinos de la, vienen alumnos de la comunidad de Sayolapa, que vienen a esta institución, pues somos ahora sí 100% beneficiados y pues estamos ahora sí felices por dicha obra que se va a dar a cabo.